Viendo voltaje electrónica James Cork en 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 voltaje electrónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Ah, qué chau 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 Transcendental Transcendental Esos son los sonidos de nuestro amigo James Cork, que es el encargado hoy de cerrar esta noche acá los sets en vivo en nuestro programa. Ha estado varias veces con nosotros. Repite. Bienvenido como siempre a Voltaje Electrónica. Muchas gracias Charlie y feliz porque hoy es especial porque el espacio fue para Vudú y tuvimos la oportunidad de que Colombia y a todos los lugares donde llega la señal de Voltaje pudieran escuchar talento nuevo, talento de mi tierra. Y nada, feliz por eso sobre todo. Eso se llama The Neiva para el mundo, ¿sí o no? Del Huila. Del Huila. Sí, porque tenemos un gran amigo que es de La Plata, Huila, que fue de Alejo, el que inició. Y Camilo Grindr, que es de Neiva. Que está de Neiva. Y yo que soy de Neiva también. Bueno, ¿cómo pasaron ahora las fiestas que estuvieron ahí en la temporada de San Pedro y eso? ¿Cómo les fue por allá? Que yo sé que usted hace mucha fiesta y es como ese impulsador incansable de la música electrónica en su tierra. Bueno, yo creo que todos en nuestra ciudad colocamos nuestro granito de arena para que vaya creciendo solita nuestra escena en sí por la música y pues se unieron fuerzas para esta temporada con Neiva Underground que fue el que nos abrió el espacio para poder hacer nuestras fiestas. También fue la marca que llevó también los DJs y los artistas con los que estuvimos trabajando y nada, feliz, es muy muy chévere todo y muchos artistas nacionales tuvieron la oportunidad de estar allá en Neiva disfrutando también del festival. ¿La respuesta de la gente cómo es? No, no, muy buena, feliz, sobre todo por eso, porque se ha visto el crecimiento, se ha visto como que están de verdad aprendiendo a degustar cada canción, ya van en un buen proceso, sí. Bueno, y muestras también de los talentos que salen de allá con usted y con su vudú. Sí, 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 pues la idea de vudú es eso, como poder llegar a cada persona de la mejor manera y poder transmitir lo que más se pueda. En lo personal, en lo profesional y nada, pues en lo que es mezcla, producción y nos hemos dado con muy buenos elementos y eso es lo importante que es lo que realmente crea una familia, una masa. ¿Cómo va la música? Excelente, hoy estrenamos cinco canciones de los dos últimos EP y sonaron muy muy bien, ya por ahí las colgué en las redes sociales, sana, EP y mom, que es como un tributo a mi mamá, que se lo dice y nada, hoy sonaron y me gustó mucho el sonido como tal. Bueno, es una prueba buena, ¿no? Sí, 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 feliz por eso y nada, pues ahorita tocarlas en las fiestas que vienen y mirar a ver cómo responde la gente. ¿Cuándo va a estar ahora presentándose? Mañana vamos a estar en Tocaima, en el Loop Pool Party, que lo organiza Rec y todo el parche de Alex Jock. Sí, Tocaima, ¿cuándo es? ¿Mañana? Mañana, mañana. Ah, es que mañana es festivo, claro, día de la independencia. Hoy es el mediodía, vamos a estar allá esperándolos hasta el sábado. El sábado voy a estar en Radiónica. Sí, en el programa de... Sí, en la franja electrónica y dentro de ocho días, el 28, vamos a tener un Back to Back Night en octava, donde estaré haciendo Back to Back con Yo Colona. También los espero por allá el 28, sábado 28. Chévere, interesante. Sí, ahí dándole a gusto también viene muy chévere y vamos a estar en Pereira, en Cali, en Popayán. Entonces, ahí organizándonos de la mejor manera. Muy bien, síganlo ahí en las redes sociales. Mira, aquí sale. Uno, dos, tres. James Cork, ahí lo pueden buscar a través de las redes para que estén muy pendientes de él y de lo que va a ser. Pues hombre, siempre como le deseamos a nuestros artistas, muchos éxitos en su carrera, que siga siendo un artista con tan poco tiempo y ha logrado escalar unos escalones bien, bien difíciles, ¿no? Sí, yo creo que Voltaja ha sido como de los lugares que ha visto como de pronto mi proceso y nada, todo eso es gracias a la gente que de verdad me apoya y nada, seguir tratando de hacerlos bailar y de darles esos minutos de música que me gusta tanto realizar y nada, para adelante como siempre. Muy bien, nos alegra mucho. Gracias, James, por venir al programa. A ustedes por la invitación y nada, por acá siempre feliz de estar. James Cork, cerrando esta noche acá, nuestros sets en vivo. Ya viene el DJ de DNA y a las 10 llegará a DJ Wadi con Mix Sessions. También quiero invitarlos antes de irnos para que se conecten con una fiesta que viene el próximo 2 de septiembre, eso va a ser en Ámbar. Roger Sánchez, uno de los artistas de la línea House más importantes del mundo, va a estar ahí en Ámbar, así que no se pierdan esa fiesta. Será 2 de septiembre, va a ser un domingo, así que pues pilas porque vamos a tener invitaciones para ustedes, solo tienen que estar conectados a nuestro programa y ahí les vamos a decir cómo se pueden ganar esas invitaciones para que se vayan a ver a Roger Sánchez en Ámbar, acá en Bogotá, Colombia. Como les decía, viene el DJ de DNA a las 10, llegará desde Miami, DJ Wadi con Mix Sessions hasta las 3 de la mañana. Y nosotros pues regresaremos el próximo jueves acá con todos ustedes para compartir más artistas invitados en este programa que les traemos cada 8 días para presentarles muy buena música en vivo tocada por nuestros artistas. A todos gracias los que están ahí al otro lado conectados, a toda la gente que está a través de nuestras redes sociales, síganos, ahí estamos como Voltaja Electrónica, ahí pueden ver todas las fotos, los videos y mañana en nuestro canal de YouTube pueden ver los sets completos de los artistas que se presentaron hoy, por si se los perdieron, llegaron un poco tarde o si se los quieren repetir mañana en nuestro canal en YouTube, ahí estarán ya colgados para que los puedan disfrutar. A todos mil gracias, yo soy Charlie Cuau y aquí estaremos el próximo jueves con todos ustedes compartiendo más Voltaja Electrónica. Cuídense mucho. Chau, chau. Veinte años, Bogotá, Colombia. Veinte años, Bogotá, Colombia.